Día nublado, pero ni modo, eso no puede parar. Como pueden ver, estamos de nuevo en este dichoso puente. Tal vez para los que son primerizos en este canal no lo conocen, pero venimos muy seguido aquí. Este lugar está un poco lejos de mi casa, pero venimos en la bicicleta casi de lunes a viernes, casi todos los días, casi nunca fallo, casi. Venimos aquí a pedalear un poco porque, bueno, esta es la ciclovía, la ciclopista, y entonces, pues bueno, venimos en la bicicleta. Pero acá siempre llegamos hasta este punto. ¿Por qué? Porque más para allá atrás, bueno, pues ya está muy bonito, la verdad, en cuanto a paisaje, pero en cuanto a seguridad está un poco difícil, está un poco crítico este asunto. Entonces, pues, que de siempre llegamos aquí. Ahorita vamos de regreso. No he subido video porque la verdad es que no he hecho nada como interesante, padre, algo que se pueda documentar. Pero hoy tampoco tenemos muchas cosas que hacer. Venimos un rato aquí. Ya nos grabé como el recorrido de allá para acá hasta llegar al puente porque, bueno, ya he salido como en dos o tres videos, entonces, como que ya, ¿no? Entonces, hoy no tenemos muchas cosas que hacer. Ahorita hay que regresar. Les voy a mostrar algo que adopté y que también Dan adoptó, pero bueno, ya les contaré ahorita. Y vamos a escombrar mi cuarto porque tengo un tiradero. Hay que escombrar el cuarto y a ver qué se nos presenta porque, en verdad, creo que hoy no hay casi nada que hacer. Tenía que ir a sacar una tarjeta al banco, pero, bueno, creo que será otro día. Y la otra que les voy a mostrar, bueno, mi mamá y yo compramos una camioneta. No es la gran cosa, la verdad. O sea, es simplemente para puro trabajo. No, no, no. O sea, tal vez ahorita se las enseño. Y, bueno, en esta semana yo creo que les puedo documentar porque está fallando de algunas cositas, entonces la vamos a estar llevando al mecánico, vamos a estarle dando mantenimiento y vamos a llevar videos de cómo está ahorita la camioneta y en un tiempo, no sé en cuánto, la verdad, va a estar. Porque la verdad es que sí tengo pensado meterle algunas cosas porque tal vez al final la camioneta sea mía, entonces no es la gran cosa, no es como de mis gustos, pero hay que dejarla bien porque finalmente va a ser para trabajo. Así que, bueno, ahorita los veo. Bueno, como les había dicho, compramos una camioneta. La verdad es que pasó un día, ayer ya no grabé porque, bueno, tuve unas cosas que hacer, entonces salí de imprevisto y ya no pude grabar. Entonces simplemente se las enseño súper rápido. Ahora mismo les voy a contar algo. Mi mamá me prestó un recibo de domicilio para tramitar una tarjeta que necesitaba tramitar. Entonces, el problema es que ese recibo lo necesitamos. ¿Por qué? Porque ahorita está teniendo unos problemas con la empresa. Problemas de que le quieren cobrar más. Entonces necesitamos ese recibo, pues, por si no le llegan a solicitar X cosa. El problema es que vean cómo está. En verdad no entiendo por qué está así, está todo enlojado. No lo quiero abrir porque se vaya a romper o se vaya a disfrutar, pero vean. O sea, no puede ser. Entonces ahorita voy a grabar la reacción de mi mamá al dárselo. O voy a correr, no sé. Ok, aquí vamos. Ok. Gracias. ¿Qué es lo que se hace sobre? ¿Qué es lo que se hace sobre? Este no me lo llevé. Me voy a romper tu pinche madre, hijo de la chingada. Es que estaba por abajo, tirado, en mi cuarto. Puros miedos. No, no son miedos. No manches, son miedos. Pero ya vimos que sí están miedos al gatito. Hijo de tu chingada madre. Bueno, pues ya me metí a bañar, pero al parecer eran miedos. Lo que tenía, miedos de gato. Pensé que era café. Pensé que era café. Porque tenía como esa tonalidad de café. De grano. Pero después recordé que yo no tomo café, entonces. Eran miedos de gato. Bueno, chicos, el día de hoy nos levantamos un poquito temprano. Porque mi abuelo nos pidió de favor que si le pudiéramos llevar esta escalera. Que está aquí, en la camioneta. Entonces, pues ahorita la vamos a llevar. Pero estamos esperando porque mi abuelo va a comprar un bocho. Entonces, el que se lo vende vive aquí en la esquina, por ahí arriba. Y hace un momento salió y nos dijo que ahorita regresaba. Entonces, mi abuelo dijo que hay que esperarnos. Se supone que nos íbamos a ir desde las 8 de la mañana a dejar la escalera. Y yo dije, bueno, pues no está muy lejos. Regreso y vamos a andar en bicicleta un rato. Y después hay que ir por Dana a la escuela. Porque pues hoy es su clausura. No voy a estar en la clausura, pero voy a ir a recogerla, ¿no? El problema es que ya no sé si me dé tiempo de venir y andar en bicicleta. Porque ya es un poco tarde. Entonces, pues ya ahorita vamos viendo. Y pues hay que ir a echar la gasolina también a la camioneta. Siganme. Chicos, ahorita tenemos un problemita. Porque ya van a ser las 10 de la mañana. Y el señor del bocho no ha venido. Y entonces todavía hay que ir a dejar esta escalera y todo. Pero entonces espero que me dé tiempo. Porque no, no sé. Tengo que irme de aquí como a las 11 y media. Como a las 11 y media. Para poder llegar por Dana a la una. Pero pues a ver. Ojalá y ahorita llegue como a las 11 porque todavía me tengo que bañar. Entonces a ver. Ya por fin llegamos aquí. Ya nada más hay que esperar a... Ya nada más hay que esperar a... A bajar la escalera. Y pues bueno, yo ya me voy de aquí. Y ya son como 10 y media. Así que tenemos que apurarnos. Chicos, ya venimos de regreso. Ya llegamos a mi abuelo. Y pues nada, ahorita... Hay que irnos a la casa rápido. Ya son las 11. Creo que ya pasó un poquito. Hay que meternos a bañar súper rápido. Poder ir por Dana. Y pues ya. Pero pues hay que apurarnos. Lo bueno es que ya pasamos a echar la gasolina hace un momento. Entonces... Ya estamos en la casa otra vez. Ya estamos de regreso. Ya nos vamos a meter a bañar. ¿Qué pasó? Porque voy a super tarde. Entonces hay que apurarnos. Estos cabroncitos están aquí. Saluden. Así que solo me baño. Y nos vamos. Ahora sí ya. Estamos cambiados. Ya vamos en camino por Dana. Como les decía. Pues oye su clausura. Pues ya. Termina con una etapa. Que es el nivel medio superior. Entonces. Le dije que pues. Si quería. Podía ir por ella. Y pues bueno. Creo que vamos un poquito tarde. La verdad es que ya tiene mucho tiempo que no voy. Entonces. La verdad es que ya no me acuerdo de cuánto tiempo me hago exactamente. Pero tal vez existe la posibilidad. De que lleguemos bien a la hora. Así que. Ahorita vamos rápido por ella. Y bueno. Ya ahorita que esté con ella los veo. Vamos. Vamos. No, ya tíralo ahí, hazlo bolita No, no, ya no No, ya Ya Que ya Enrúllalo porque está oliendo bien feo Pero envuelvelo Doblalo Pásale más periódico Es que los gatitos se cagaron aquí Se hicieron del baño aquí Pero le toca a Dana Porque se fue el trato No, ya, ya, ¿para qué lo traes? Para limpiarle más Ah, sí, pero aquí me va a quedar más limpio Qué asco Y eso que le eché de este Para que no le apestara tanto No, no, ya Mira eso, Dana, ahí vas a embarrar Límpiole bien Así Así No, ya te embarraste Sí No, 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 no No lo agarres el rollo, yo te doy papel Vamos Yo no quiero Ya, ya lo tenía Agárralo Un, dos, tres Vamos 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 No, agárralo Gracias Eso, eso, eso Ya lo vamos lo quito con la llesta No, agárralo No, agárralo No, agárralo No, agárralo